Los menores de edad que dejaron de ser niños durante los primeros días de su infancia porque por diversas circunstancias abandonaron los estudios y se dedicaron a realizar labores propias de los adultos. Este 12 de junio no es una celebración, es un día para decirle no al trabajo infantil. En Ocaña se tienen diversas actividades para que muchos padres de familia tomen conciencia y asuman la responsabilidad que les corresponde. También pues estamos día a día, esto es un trabajo, es una labor de día a día realizando operativos de control y vigilancia en esos centros, en esos focos de atención donde pueden haber menores de edad en estado de vulnerabilidad. Bueno, especialmente en esta oportunidad estamos erradicando ese trabajo del menor trabajador dirigiéndonos precisamente a los padres de familia para que ellos crean esa conciencia que son labores que realmente nos corresponden a nosotros como adultos que del momento que nosotros tomamos la decisión de crear esa familia tenemos la obligación de responderle a estos niños como debe ser. A veces los papis por las mismas necesidades pues establecen esos compromisos en los niños para que ellos también tengan como esa parte de obligación y de sustento para que sus hogares obviamente puedan fluir y la necesidad digamos para cubrir el alimento pues sea más viable. Pero la verdad es que estamos como queriendo sembrar esa conciencia de que los niños tienen que estar y cumpliendo según las etapas la necesidad de cada uno. En este caso los niños tienen que estar estudiando, tienes que estar en esa educación que es el que nos está fortaleciendo y nos va a ser el hombre de mañana. Como sabemos la ley 1098 nos contempla lo que tiene que ver con los menores trabajadores. También hay un tratado internacional sobre la organización internacional del trabajo que es el tratado 081 en el cual tenemos que erradicar de una forma contundente lo que tiene que ver con el trabajo infantil y sus peores formas. Bueno pues más que todo manejamos una campaña de sensibilización el padre de familia pues recordarle que el menor tiene derecho a jugar tiene derecho a la recreación, a la cultura y sobre todo a la educación el niño tiene que estar en una escuela más no trabajando. Muchos de los niños trabajadores nunca han sabido el significado de la palabra juguete desde la más temprana infancia viven abocados a subsistir con el sudor de sus frentes obligados en muchos casos por sus propios padres y forzados por un mundo que hace mucho tiempo se olvidó de sus vidas.